El equipo femenino Sub-14 nos acompaña aquí de la Tahuicha Aguilera. Están todas las chicas. Mostrémosla, por favor. Por favor, plano entero. Ahí están las damas. Están muy lindas. Y vamos a darle la bienvenida al Profe Ciro Medrano, gerente técnico de la Academia de Tahuicha Aguilera. Y también nos acompaña el técnico, el señor Marco Ruiz. Profe, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Lesslie. Pues una gran alegría para nosotros. Hablemistas campeonas, por favor. Llevar a este torneo sudamericano organizado. Véngase por acá, Profe. Organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Luego de salir campeona, ellas tuvieron el derecho para ir a este torneo. La Comibol trata de incentivar el fútbol femenino, como también el de jóvenes. Y por eso tenemos este equipo, que va a estar desde el día 26 de marzo al 5 de abril, disputando este torneo. Entonces, es la posibilidad que tenemos luego de jugar cuatro partidos, poder clasificar y jugar las semifinales y finales. Profe, ¿quién dijo que las féminas no juegan al fútbol? Eso es falso, ¿no? No, no. Es mentira. Ellas juegan tan bien como los hombres, tienen las mismas condiciones. Ya. Hacen muchas veces jugadas que los hombres no las hacen. Exacto. Porque son creativas también y tienen las mismas características. Es decir, que cada una de ellas demuestra qué puede hacer dentro de la cancha, como también los baroncitos. Voy a hablar con una de ellas. ¿Quién quiere hablar? A ver, levante la mano. Chicas, ¿quién quiere hablar? ¿Nadie quiere hablar? Levante la mano la que quiera hablar. Nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar. Profe, la que hable se lleva un sándwich. No, todas quieren hablar. Todas quieren hablar. A ver, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Hola, Isabela. ¿Cuántos años tenés? 12. 12 años. Este equipo, ¿en qué posición jugás? De volante por izquierda. ¿Te gusta? Sí. ¿Desde cuándo jugás al fútbol? Desde niña. ¿Desde niña? ¿Te gusta? Sí. Muy bien, ahí está. A ver, otra persona que quiera hablar, otra dama que quiera hablar. Profe, usted ayúdeme, porque si no son muy tímidas. ¿Cómo le da? Buen día. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Meilín. ¿Vino con su mamá? Con mi papá. Con su papá. ¿Dónde está el papá? A ver, levante la mano el papá. Ahí está grabando cada momento. Cuénteme, ¿qué posición usted juega? Volante ofensivo por izquierda. Volante ofensivo. ¿Y le gusta el fútbol? Sí, me encanta. ¿Qué le puede decir a las chicas que le gusta el fútbol? Le dicen, no, tal vez no es para nosotras. Bueno. Mentira, ¿no? Sí, bueno, cada uno descubre su talento y el fútbol es muy bonito. Y es un deporte muy llano también. Bien, ahí están las chicas. Hablo rapidito con el técnico, el profe Marco Ruiz. ¿Cómo le da, profe? Bien, buenos días. Preparación de las chicas, cuénteme rapidito. Estamos preparándonos técnicas y físicamente de la mejor manera para llegar en óptimas condiciones al campeonato. ¿Cómo rinden las mujeres en el fútbol, las chicas, las adolescentes, profe? Muy bien. No hay mucha diferencia que los varones. Por eso es que nosotros invitamos también a todas las niñas y chicas que quieran ser parte de la Academia Tauichi. Tenemos tres equipos que participan en la Liga Femenina. Profe, ellas son campeonas sin duda alguna y hay más para compartir a nuestro público. Claro, tenemos también nosotros el equipo de varón que estuvo presente anteriormente, pero que postergamos el viaje. El viaje ahora ya es oficial en la Sub-14 que estará presente dentro de algunos días acá. Para hacer precisamente ellos estar nuevamente hablando de lo que han hecho la preparación junto con Rolando Campos, que es el técnico. Y bueno, pues estas chicas ya están, como se dice, pensando en Asunción del Paraguay, que es donde va a ser este campeonato. Bien, chicas, despídense por favor de la cámara. Ahora ahí están sonriendo, la mejor sonrisa, el equipo femenino Sub-14. ¿Quiénes hablaron? Venga Renato a ver un sándwich para las chicas que hablaron. Les dije yo que la que hablaba se llevaba al desayuno. La que hablaba. Ahora la Renato, el micrófono. Para mis campeonas, felicidades chicas. Ahí está, bien atendida. Gracias, bien. Chau chicas, a la cámara. Gracias. Profe Ciro, un abrazo profe, gracias profe. Gracias profe Marco, un abrazo. Seguimos con más aquí en Bolivisión para usted.